Hola, Grupo Rojo. Buenos días. Yo estoy aquí con Burrito y también con mi café. Ustedes saben que yo necesito beber café por la mañana. Entonces, niños, ahora vamos a hacer nuestra reunión de la mañana. Y todos tienen que participar. Yo sé que ustedes están en la casa, pero tienen que participar. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Entonces, empezamos con la reunión de la mañana y el calendario. Hay siete días, hay siete días, hay siete días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Hoy es miércoles 18 de marzo 2020. Hoy es miércoles, hoy es miércoles, todo el día, todo el día. Ayer fue martes, ayer fue martes. Mañana será jueves, mañana será jueves. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Ahora, si tenemos que escribir la fecha, podemos escribir la fecha así. Todos con sus lápices y listos. Dieciocho, barra, tres, barra, dos mil, veinte. Excelente. Mira el tiempo, mira el tiempo, lluvio, sol, lluvio, sol, dime el tiempo afuera, dime el tiempo afuera, por favor, por favor. Hoy, la temperatura está en los 48 grados Fahrenheit. El tiempo está soleado y es el invierno. Ya casi la primavera, pero todavía invierno. Excelente. Días de escuela, días de escuela, días de escuela, días de escuela, días de escuela. Niños, ¿cuántos días hemos estado en la escuela? Aquí yo veo una centena, una decena y cinco unidades. Cinco unidades, entonces, ¿cuántos días hemos estado en la escuela? O, pues, en la casa estudiando, pero, hmm, 115 días en la escuela. Excelente, niños. Fantástico. Ahora, todos participando. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa hoy? Pon atención a eso voy, pon atención a eso va. Ok, niños, en el Google Classroom, ustedes tienen que buscar la información que yo he puesto para hoy. Ok, entonces, hoy, los planes para miércoles 18 de marzo. Tienen toda la información que necesitan. Primero, van a empezar con fonética y gramática. Van a practicar las palabras de uso frecuente y también van a repasar los diminutivos y aumentativos. Luego, van a hacer matemáticas. Después, un descanso mental. Hay varios videos, pueden hacer muchos. Entonces, un proyecto de investigación. Su proyecto de investigación. Y después, algo del menú de actividades. Tienen que elegir una actividad y yo recomiendo hacer algo de música y también estudios sociales. Hay muchas cosas excelentes. También tienen que identificar los continentes y océanos. Hemos estado practicando mucho y ustedes ahora pueden hacerlo en casa. Y aquí está el video de los continentes. Y finalmente, tienen que hacer lectura independiente. Tienen que leer 30 minutos en total. Ok, tienen que leer muchos libros. Es mejor si quieren leer más. Pero por lo menos 30 minutos. Ok, niños. Niños, los extraño mucho. Los amo mucho. Y espero que tengan un día excelente. Burrito también quiere decir adiós. Adiós, niños. Nos vemos mañana. Chau.